Estamos recordando Estamos recordando un tema que tocó el hermano Eduardo Silva, el hermano Álvaro Gómez, junto al hermano Luginio Polanco y la hermana Evita, ¿verdad? Este es un tema muy bonito que lo estoy recordando, que lo hace bien bonito el requinto, me gusta la técnica que lleva, ¿verdad? Bueno, lo dejamos con ese recordatorio, les bendiga, se llama Sodoma y Gomorra. ¡Gracias!